Blanca Limoncito azucarado, qué ganas tenía de verte Dices que no comes miel porque no eres abejita La noche que te besé tenía la boca dulcita Dices que te vas conmigo, allá te espero en el kiosco Pa' probarte que soy hombre y el miedo ni lo conozco Dexabil Music Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba Que las hojas en el árbol no duran toda la vida Dices que me quieres mucho, ya no lo andes platicando No me vayas a dejar como los baques colgando No me vayas a dejar como los baques colgando No me vayas a dejar como los baques colgando